Noticias siempre en la comunidad, la comunidad, en la mañana. Amigos televidentes, muy buenas noches. Una niña de 12 años habría sido violada por su propio padre, según lo denunció la progenitora de la menor. La niña tiene seis meses de embarazo y su padre, que está acusado de la violación, ahora se encuentra profugo. A su corta edad, esta niña se enfrenta al reto de convertirse en madre. Tiene seis meses de embarazo y el hijo que espera sería de su propio padre. Así lo denunció su progenitora. Tiene recién 12 añitos y no era para que le haya hecho esa maldad a su propia hija. Yo quiero que él pague. Indica que este terrible hecho se habría dado precisamente hace seis meses, cuando ella decidió separarse del padre de sus tres hijos. Por su borrachera, de andar con una y con la otra. ¿Por qué los dejó y no se los llevó con usted? Ni yo, mi mamá. Pero él me dice, ¿para qué te los ha llevado a mis hijos? Dice, si no tienes a dónde irte a vivir. Me dijo así. Dice que su expareja no dejaba ver a la niña. Porque aquí el papá no la dejaba que saliera a ningún lado, ni a la esquina. Cuando logró ver a la pequeña, se llevó la desagradable y dolorosa sorpresa de que estaba embarazada. Créanme que se me bajó la sangre a los talones. Sobre el paradero del acusado no se conoce nada. Se dio la fuga con el mismo reto que me la llevé a mi hija de aquí de la casa. Que eso no tiene ni perdón ni de Dios. El fiscal de Milagro indicó que de comprobarse el delito, sería castigado con la máxima pena. Por violación son 16 a 22, que este caso es la pena máxima, así lo establece la ley, cuando hay una relación de consanguinidad entre el agresor y la víctima. Informó Roselena Vázcones. Quito será la sede del segundo encuentro latinoamericano progresista, el AP, en el que se prevé participarán 35 personalidades de partidos, movimientos y organizaciones sociales de América Latina y el mundo. Al igual que el primer encuentro latinoamericano progresista, el AP, el segundo también se desarrollará en la ciudad de Quito. Esta vez con más invitados, más de 75 partidos y movimientos de izquierda, no solo de América Latina, también ahora viene una delegación importante de China, de India, de algunos partidos de África y por supuesto de Europa. Los debates se desarrollarán en la Casa de la Cultura y Ciespal. Uno de los objetivos es analizar las metas y desafíos de los gobiernos progresistas en el actual escenario político de Latinoamérica. Trece paneles que discuten el tema del socialismo, del buen vivir, los temas de integración latinoamericana, los temas de geopolítica, los temas del papel de los medios, de comunicación en la estrategia internacional. Está prevista una conferencia magistral el último día, es decir, el 30 de septiembre, con el presidente Rafael Correa. Además, asistirán personalidades internacionales. Entre ellos, Álvaro García Linera, Diosdado Cabello, la presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia, Estela de Carlotto, la presidenta de la Fundación Abuelas de la Plaza de Mayo. La cita es organizada por Alianza País y permitirá recordar y analizar los hechos del 30 de septiembre. Difundir en todos los partidos y movimientos de América Latina el análisis de lo que significan los golpes blandos, la restauración conservadora, que son amenazas reales contra los procesos de cambio. Informó Héctor Romero. Una brigada del Departamento de Salud e Higiene del Municipio de Guayaquil acudió hasta el sector del sur de la ciudad, un sector del sur de la ciudad con el objetivo de reducir la población de ratas que podrían afectar la salud de las personas que viven en esas zonas. Los miembros que ejecutaron la acción solicitan la colaboración de los ciudadanos quienes estuvieron en ese trabajo, porque a veces no hay esa colaboración. Veamos. Puerta a puerta, las brigadas de desratización llevaron a los hogares de la Pradera 2 la información necesaria para combatir la plaga de las ratas, que de no ser controlada podría provocar enfermedades peligrosas como leptospirosis o peste bubónica, ya sea por los restos fluidos o las pulgas que contienen estos animales. Se trata de un plan preventivo llevado a cabo por la Dirección de Salud e Higiene del Municipio de Guayaquil. El ciudadano tiene que colaborar sabiendo que debe respetar los horarios de recolección, no arrocar basura ni desperdicios en lugares comunes como son las veredas, los parques, las calles. Cada brigada deja en los domicilios seborraticida y también colocó porciones granuladas en alcantarillas o cañerías. Esta va a ser de broma de lona que lo va a secar, no lo va a dejar que se descomponga en el momento, porque poco a poco lo va a ir secando y así no apesta y se va a morir en otro lugar y no cerca de la casa. ¿Cada ración cuánto puede durar? La efectividad dura seis meses porque el bloc va a durar seis meses, si se lo coma después de tres meses, cuatro meses igual va a ser el mismo efecto. Es la más importante de las obras que pueda hacer autoridad alguna, porque la rata es el cordón umbilical para las enfermedades mortales. Sin embargo, hubo renuencia o quemeimportismo en ciertos vecinos que no toman en cuenta que una rata puede producir unas 10 mil crías al año y que en Guayaquil habría unos 50 millones de estos roedores que de no ser diezmada su población puede provocar enfermedades infectocontagiosas. Se trata de un trabajo de todos, informó Enrique Muñoz. La noticia siempre en la comunidad, siempre en la comunidad, siempre en la comunidad. De regreso para continuar con la información. Nuestra nota intercultural nos lleva hasta la ciudad mitad del mundo en la capital de la República. Ahí se celebró el solsticio de septiembre. Esta fiesta indígena conmemora la fertilidad, la mujer y la luna. Conozcamos un poco más de este tradicional evento llamado Capacoya Quillaraimi. Con el llamado a los cuatro puntos cardinales y el sol en el centro del cielo, inició el festejo del solsticio de septiembre. El equinoccio de septiembre que es la tradición oral para nosotros desde el Capacoya Quillaraimi. Que significa el gran mes de la celebración de la reina y señora. Mes de las aguas, mes de la luna, mes de la mujer, mes de todo lo femenino. Y también, como ustedes podrán darse cuenta en su genética también, es el mes en que se prepara la tierra para la siembra. Esta fiesta también es asociada a la feminidad y la reproducción. Por ello, con una danza ritual, conocemos los personajes femeninos de importancia ancestral. Este personaje es una mujer yacha, que es la que enciende el fuego, es la que ordena la quema de las cementeras para la siembra de septiembre. Luego tenemos la colla, la de rojo representa la colla, es la reina, propiamente la reina, que sería en este caso la mujer del inca, quiere decirle. La mujer sabia, cargada del poder de la tierra, de la pacha, invita a la princesa y a la luna a una celebración. La mujer de blanco representa la luna, es la luna, la mamaquilla. Ella dice que un día de equinoccio, como ahora en septiembre, en luna llena, justamente al atardecer, vio estar el cielo despejado, azul hermoso, y salía la luna llena del cráter del Cotopaxi. Según la tradición andina, esta es la época perfecta para que renazcan los frutos, es decir, es el tiempo de sembrar en la vida y en la tierra. Quienes participan de este tipo de rituales, comparten esta idea. Extraordinario. Recibí. Tengo una paz bien linda en el corazón y en el alma. La alegría se ve reflejada en los bailes tradicionales, que recrean las fiestas y las creencias de los ancestros. Desde la mitad del mundo, con imágenes de César Holguín, informó Andrea Valareso. De regreso con otra nota, el ministro de Educación anunció que las clases para la región Costa terminarán el 30 de enero del 2016 por la presencia, presumiblemente, del fenómeno del niño. Además, indicó que habrán algunos cambios en el calendario escolar. Ante la posibilidad de afectaciones por la presencia del fenómeno del niño, el ministro de Educación indicó que es fundamental tener una política preventiva, dando a conocer cuándo concluirán las clases del año lectivo en las instituciones educativas fiscales, particulares, fiscomisionales y municipales de todo el régimen Costa. La asistencia a clases en este año lectivo será hasta el 30 de enero del año 2016, con la posibilidad de que se suspendan las clases el momento en que las condiciones naturales nos obliguen a hacerlo. Además, dio a conocer las modificaciones en el cronograma escolar. Lo que normalmente sucedía es que entre quimestres tengamos 15 días de vacaciones. Hoy vamos a tener solo una semana de vacaciones, que coincide con el feriado del 9 de octubre. Después, comenzamos el 12 de octubre, comenzamos nuevamente clases y tenemos clases hasta el 30 de enero. Entre el 25 y el 30 de enero del 2016 serán los exámenes quimestrales. Indicó que si se adelanta la culminación del año lectivo, hay un plan de contingencia para nivelar a los estudiantes, informó Roselena Vascones. Más de 35 fundaciones se reunirán este martes 22 de septiembre del 2015 en el Centro Cultural Metropolitano. Esta iniciativa es parte del plan cívico por la prevención y solidaridad impulsado por el municipio de Quito. La propuesta es trabajar en una plataforma en línea y que los ciudadanos se inscriban para aportar su contingente en la emergencia del volcán, sea en la acogida a damnificados, traslados de personas con vulnerabilidad, asistencia médica, alimentos no perecibles, donativos o acogimiento de mascotas. Si deseas saber más detalles de esta y otras noticias, manténgase informado en elcomercio.com. La noticia siempre en la comunidad, la comunidad. La noticia siempre en la comunidad, la comunidad. Gracias por acompañarnos. Aquí hay más información en La Alborada, al norte de Guayaquil. La cámara de seguridad de un local en el que venden accesorios de computadoras, captó los momentos cuando dos delincuentes se hicieron pasar como clientes. Luego de ello, procedieron a sacar sus armas y a asaltar tanto las cosas del local como de quienes estaban ahí. Aquí están los detalles. El video de seguridad capta todo desde la entrada. Son dos sujetos que llegaron a un negocio de accesorios de computadoras, ubicado en la tercera etapa de La Alborada. Y después de varios minutos de conversar con los encargados, preguntando aparentemente por un repuesto específico, los empleados del lugar empezaron a sospechar. De ahí que los individuos, con armas en mano, comenzaron con el atraco. Ellos ingresaron normalmente, pidieron el tipo de modelo. Que el chico, el más alto, el coge y se saca el revólver. Una vez que se saca el revólver, nos comienza a insultar. Nos decía un poco de cosas, nos insultaba, nos insultaba. Y solo lo único que nos decía era que no platemos el botón de pánico y que nos iban a matar. Uno de ellos ingresa hasta el lugar en donde se atiende a los clientes. Y para tres empleadas del sitio, el miedo y la angustia se conjugaron al mismo tiempo. No podíamos decir nada, que alzamos las manos. Lo único, en ese momento ingresó el otro chico a la puerta de adentro donde están todas las mercaderías. Los dos andaban armados, entró el otro más pequeño, entró y nos comenzó a insultar. Según una de las afectadas, los sospechosos permanecieron en el punto por varios minutos. Interminables, según ella, aseguran que buscaron por todo el local. Uno de los sujetos quedó en la puerta, haciendo el papel de campanero. Es decir, observaba si alguien se acercaba al negocio. Nos llevaron como más de dos laptops. Se nos llevaron todo lo que es mercadería, se nos llevaron dinero. A lo mejor, mínimo cuatro mil. Para el jefe de la policía de la zona, aún se realizan las investigaciones de este caso, pues acota que los patrullajes son continuos. Que por lo general, el perfil de las personas dedicadas a lo que son el delito de robo de comerciales, por lo general, son perfiles similares. Siempre andan dos individuos, por lo general. Las investigaciones están siguiendo su curso. No podía adelantarme a decir cómo va la investigación del caso, pero realmente se lo está investigando. Según las autoridades, los operativos se intensificarán para evitar que delitos como este se vuelvan a repetir. Informó Julio César Saona. Bueno, seguramente la policía les echará el guante en cualquier momento. Otro tema, a propósito del Día Mundial sin Auto, que se celebró hoy, 22 de septiembre, se inauguró en Quito la ruta de entrenamiento que tiene por objetivo garantizar la seguridad de los ciclistas en la vía. La ruta estará disponible los sábados y domingos y contará con vigilancia de la Policía Nacional. Promover el deporte, proteger la vida de los ciclistas y entregarles un espacio seguro es el objetivo de la ruta de entrenamiento que actualmente está a disposición de la ciudadanía en Quito. La misma cuenta con vigilancia policial y una correcta señalización. Inaugurar no solamente una ruta, además, sino varias rutas en los espacios donde generalmente entrenan los ciclistas amateur y también los ciclistas de élite. La tarea nuestra es concientizar a los conductores, concientizar también a los ciclistas. Hemos perdido la vida de importantísimos ciclistas en la vía justamente por no contar con la seguridad. Y desde el Ministerio del Deporte y desde la Política Social promovemos que el Ecuador sea ese espacio de libertad donde podemos entrenar seguros, donde podemos ejercitarnos de forma segura, pero sobre todo donde podemos ser un ejemplo a nivel mundial de movilizarnos de forma alternativa. Mientras que el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, se encarga de la vigilancia para resguardar la seguridad de los deportistas. El Ministerio del Interior, para ello, va a dotar de mayor presencia policial, va a destinar vehículos y motocicletas justamente para patrullar en esta ruta y garantizar la seguridad de nuestros queridos deportistas. En Quito, la primera ruta planificada partirá desde el redondel del ciclista. Continuará por la avenida Simón Bolívar hasta el acceso a la ruta viva. De allí tomará la ruta Collas para luego partir hacia la Panamericana y finalizar en el sector de Calderón. Una iniciativa increíble para nosotros los deportistas empezar a tener este tipo de rutas donde podemos entrenar seguros, donde vamos a contar con el resguardo policial. Una teme salir a las calles de ahora con esta iniciativa y cuando uno sale en grupo y más aún acompañados con efectivos policiales, señalizando también la ruta es importante. La ruta de entrenamiento se inauguró a propósito del Día Internacional Sin Auto y esta estará dispuesta para su uso únicamente los sábados y domingos de 6 a 12 del día. En Quito informó Alisson Corral. Muy buena iniciativa, digna de felicitación y de ser invitada. Con esto hemos concluido amigos televidentes, gracias por la amabilidad de vuestra compañía. Ya están informados, pueden descansar para tener el honor de que nos acompañen en la mañana. Buenos días, descansar para tener el honor de que nos acompañen en la comunidad. En la mañana y en la noche a nivel nacional.